¡Gracias por ver el video! ¡Hola a todos! Soy Dom, PJC, y esto es un pedazo de truco, pero un trucazo, ¿eh? 57.000 en 2 minutos, en menos, en 20 segundos prácticamente. Así que, bueno, tenemos que entrar al GTA, eso sí, tenemos que entrar sin tener la sesión iniciada, por lo tanto tenemos que desactivar la sesión, entrar al GTA, y el GTA entrará automáticamente con Michael o con quien sea, ¿no? Uno de esos personajes. Luego iniciamos sesión, le damos a Start, nos vamos a Online, nos vamos a jugar a GTA Online, y nos vamos a sesión por invitación. Le damos a que sí, y ya pues nos iríamos a nuestro personaje, ¿vale? Al que sea. Si tenemos varios personajes, pues elegimos el que nos dé la gana, perdonad. Así que, bueno, aquí veis un poco de publicidad, ¿no? Que nos ofrece, que dice que, bueno, doble de reputación hasta el lunes día 4, ¿no? Así que, bueno, aprovechad también. Así que, nada, nos vamos a Legendary, y escogéis la opción del medio, la columna, y en la cuarta posición estará nuestro coche que queremos comprar, que nos cuesta 0 dólares, el LG RH8. Muy bien, diréis, ¿no se puede comprar? Tranquilos, tenéis que elegir un color, y ya lo podéis comprar, ¿vale? Podéis elegir azul, verde, el que queráis. Así que, bueno, lo ponéis en vuestro aparcamiento, en el que queráis, aparcamiento o apartamento, donde queráis, ¿vale? Las dos cosas valen. Y, bueno, compráis todo lo que podáis, todo lo que podáis, ¿vale? Si ahí podéis hacer un hueco ahí, pues mejor. Así que, nada, una vez que habéis comprado todo lo que habéis querido, incluso podemos comprar más, y, como veréis ahora, pues aparecerán más, pero bueno. Una vez que hemos pillado los coches, nos montamos y nos vamos al garaje, ¿vale? Al garaje, vamos al taller. ¿Para qué? Para venderlo. Y diréis, bueno, si te ha costado 0, te va a dar 0, ¿no? Es lógico. Pero no, mirad lo que nos da vender y tachán, 57.000. Diréis, no, es que pones 56. Sí, pones 56, pero porque me he pegado unos cuantos golpes. Así que, nada, aquí veis más coches, ¿no? 56, pam, pam, piripim, pim, pam. Como veis, todos los tipos de colores, así que no hay ningún problema. Es tanto para la Xbox como la Play, ¿no? Siempre que cerréis sesión. Por cierto, aquí acabo de llamar yo al mecánico para que me traiga el coche y no tenga que ir yo al apartamento. Eso está bastante genial porque nos ahorra el desplazamiento del coche, ¿no? Así que, nada, vemos que funciona y lo podemos vender. Así que, nada, espero que os haya gustado como siempre y que, la verdad, a lo mejor es cancino, pero os podéis poner un vídeo, por ejemplo, dejo un vídeo mío en la descripción que os podéis poner de fondo mientras hacéis esto, ya que no hace falta verlo. Pero, bueno, espero que os haya gustado como siempre y, nada, darle a like si os sirve y, si no, también, ¿no? Ya que lleva un trabajo. Así que, nada, hasta más ver. ¡Adiós!